Yo creo que sí, yo creo que Boca debe tener las mismas expectativas dentro del mercado de pases, todavía queda tiempo, y nada, me parece que por más que no juegue Copa Libertadores, está claro que va a tener que buscar la clasificación a la del año que viene, y también va a tener que buscar armar un plantel competitivo para poder pelearla, ¿no? Todo se habla de que la Copa Libertadores, o se habló antes ya de la eliminación con Minero que iba a ser la del año que viene, y bueno, si realmente va a ser así, me parece que lo mejor es empezar a conformar el equipo desde hoy. Me parece que Boca tiene que ir a buscar al mercado de pases este y el que viene, pero sobre todo en este, los puestos que considere que necesita reforzar, veremos si lo que dijo Román de que Cavani en 2022 vendrá al Genesi o no, pero lo cierto es que, nada, me parece que tiene que ir a buscar a algunos jugadores más, que son básicamente de los que se venían hablando. Un 9, eso está claro, tiene que ir a buscar un 9, a menos que tenga 99, 9% confirmado que va a llegar Cavani a mitad de año, un 9 tiene que ir a buscar, y más allá de que venga Cavani, me parece que tiene que ir a buscar un 9. Bueno, después tiene que ir a buscar un volante, me parece, como a Juan Ramírez es una posibilidad, o algún volante de ese estilo, me parece que a Boca le estaría faltando, además teniendo en cuenta que Cardona ya con toda la situación que se vivió, que no se le va a renovar el préstamo y en diciembre se va a ir, y bueno, después veremos si un lateral izquierdo seguramente tenga que conseguir, veremos ahora que Argentinos Juniors quedó eliminado frente a River, si lo irán a buscar, que es el gran sueño de Riquelme, y veremos si hay algún delantero más, porque también en los próximos días seguramente haya información respecto a Pavón, a Villa y lo que vaya a pasar. Si se va algún jugador está claro que van a tener que traer, y si no se va nadie, me parece que también hay puestos en los que Boca se tiene que reforzar. Yo realmente no creo que porque haya quedado eliminado de la Copa Libertadores no tenga que ir a buscar a nadie, porque como digo, qué mejor que empezar a armar el equipo desde ahora, y es más, veremos qué posición tienen respecto a Russo. Me parece que si hay alguien al que no se criticó en esta serie frente al Mineiro fue a Russo, que planteó bien los dos partidos, porque claramente no fue tan superado por el mejor equipo de la Copa Libertadores, entonces, luego de tanta crítica, también vamos a marcar los puntos buenos de Russo, y es que en esta serie, por lo menos desde lo táctico, se planteó bien frente al Mineiro, y nada, veremos si Miguel Ángel Russo es el elegido para seguir siendo el DT de Boca, recordemos que su vínculo vence en diciembre de este año, o si van a cambiar de DT. Si van a cambiar de DT, tiene que ser ahora el momento. Yo esto de extender algo que se va a vencer a fin de año para después arrancar, me parece que no es bueno, porque para conseguir buenos resultados, y bueno, buenos resultados no, para conseguir un buen proceso, un buen camino, y bueno, digamos una buena forma de jugar, necesitas tiempo. Y qué mejor que ir ganando tiempo desde ahora. Quizás Riquelme tiene decidido que Russo siga siendo el DT, bueno, hay que darle continuidad a Russo, y por más que los resultados no se le vayan a dar, mantenerlo, como se hizo hasta ahora. Si no, bueno, buscar un técnico, pero ahora no, en diciembre, cuando se le vence el contrato a Miguel Ángel. Pero bueno, nada, me parece que los apuntados del mercado de pases tienen que seguir siendo los mismos, y en caso de que haya dificultades, traerlos, o sea, llevarlos a Boca en diciembre, pero nada, que no se tienen que dormir, y no es que se van a, obviamente no lo van a hacer, pero no es que se tienen que relajar ya porque quedan afuera Libertadores, y no sirve de nada traer jugadores, no, me parece de todo lo contrario. Tienen que empezar más el equipo para poder llegar más lejos en la Copa Libertadores del año siguiente. Boca todavía no está clasificado, recordemos, el único clasificado argentino me parece que es Colón. Yo tenía entendido que Boca clasificaba ganándole la Copa Maradona a Banfield, pero no sé muy bien cómo es, hoy hay una tabla en la que hay clasificados, es todo medio raro en el fútbol argentino, pero bueno, sería muy raro que Boca no clasifique. Lógicamente tiene que pelear la Copa Argentina y el torneo local, por eso hablo de los refuerzos, de la importancia, van a haber muchos partidos entre semana, más allá de que no haya Copa Libertadores y nada, Boca no se tiene que relajar. Díganme en los comentarios qué piensan, si coinciden conmigo, si no, si Boca tendría que ir a buscar jugadores a mitad de año o a fin de este año, o si ahora tiene que seguir reforzándose, como les digo yo, que para mí es importante empezar a armar el equipo desde ahora, como le pasan a los demás clubes que quedaron eliminados, como Racing, que tiene que tomar una decisión respecto a Pisi, respecto a muchos jugadores, bueno, como Argentinos, como Defensa y como Vélez, ¿no? Me parece que, nada, tendría que ver qué hacen esos clubes respecto a esta situación del mercado de pases. Así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video de Bajalas y Podés.